Ha pasado ya una semana de la explosión en la Junta Auxiliar Terrible, que hemos seguido viviendo las repercusiones de la misma en San Pablo Xochimeguacán. Como le hemos informado, resultaron afectadas 265 casas, 191 viviendas tuvieron daños menores, 64 afectaciones graves, 51 propietarios ya fueron notificados. Hasta ahora, 18 de esas casas han sido demolidas. En el caso de 7 inmuebles, todavía no encuentran a los dueños. Hasta ahora, 129 familias han regresado a sus viviendas, 62 están en proceso ya de ser devueltas a los propietarios, aunque 42 casas aún no van a poder ser habitadas debido a que están junto a viviendas que colapsaron. En esta explosión resultaron afectadas 421 familias, con todo lo que sabemos que viene detrás de esta cifra, 421 familias afectadas. Por lo pronto, 16 personas todavía se encuentran en el albergue que montó el DIF estatal, en una telesecundaria cercana. Los demás afectados tomaron la decisión de irse con sus familias, amigos o rentar una casa. Algunos de ellos incluso ya tuvieron la posibilidad de regresar a su vivienda porque tuvo daños menores. El gobernador informó que hasta el momento hay dos predios del gobierno del estado en donde podrían, y subrayo él podrían porque no es seguro, él mismo lo dijo, podrían ser reubicadas las familias cuyas viviendas están en esta zona de riesgo y no hay manera de que puedan volver o reconstruir ahí mismo. Uno de estos predios se encuentra cerca del Batán y el otro en los alrededores de Flor del Bosque.